Hola a todos, soy Androtech. En el video lo que vamos a hacer es un gameplay, en este caso de uno de los mejores juegos de tipo de carrera de coches para mi, que hay para Android. Como se trata de Reckless Racing 3, yo lo analicé anteriormente en el canal, pero como he dicho, eso era un análisis. En este caso vamos con un gameplay. Simplemente voy a empezar el juego y voy a hacer una o varias carreras. Vais a ver. Ahí veis, ha habido un problema, se ha detenido. Luego vamos a empezar, era porque estaba abierto y a lo mejor no lo ha cargado bien. Y aquí estamos otra vez. Vais que ha habido un pequeño problema, nada en especial, seguro que es por el hecho de grabar la pantalla al mismo tiempo, que a lo mejor ha sido demasiado a la vez. Eso de normal no suele ocurrir, así que vamos a ello ya. Voy a empezar en el arcade. En este caso con la última misión, la que todavía no he completado. Como sabéis, lo que hay que hacer es quedar en el podio. En este caso, veis aquí que somos unos 6 corredores. Siempre salimos el último, ahí lo veis, layer. Hay que pulsar. Y en este caso, como veis, tenemos los controles aquí en pantalla. Se me ha olvidado poner lo de la bolita, esa blanca, para que veáis donde estoy pulsando. Pero bueno, tampoco tiene mucho misterio, ya veis lo que hace el coche. Veis que los botones están a izquierda y a derecha. Ahí hemos salido bastante bien. A la edad izquierda abajo tenemos la dirección. Y a derecha abajo tenemos el acelerador y el freno. Ves que el coche se va, pero no demasiado. Sobre todo ahora en el cemento, hay otros coches que se van mucho más. Así que bueno, vamos a ver si hay un poco de suerte aquí. Me estoy concentrado un poco al hablar a la vez, pero bueno. Ahí está. ¿Veis ahí que hay un salto? No sé si puedo decoger, si no lo intentaré la próxima vez. Son tres vueltas. ¿Veis que el circuito es bastante corto? Ya hemos hecho la primera. La verdad es que no sé qué me está pasando ahora, que no sé muy bien dónde estoy. Otras veces lo memorizo más rápido, simplemente es por el hecho de estar grabando, estar aprendiendo de otra cosa. Pero bueno. Aquí estamos otra vez. Pasamos ya a la tercera vuelta aquí. Y según he dicho antes, no se puede. Bueno. Hemos perdido la primera posición por esa aliada. Pero no está perdido. Y que tampoco hay muchos puntos de adelantar. Aquí se va muy rápido en este circuito. Todo el tiempo. Pero justo ahí, en la última curva. Victoria. Bueno. La primera carrera, veis que ha sido muy bien. Vamos a hacer otra. En este caso, veis aquí, no sé, la de un número 18 sí que lo pone. En este caso con un camión, veis que es bastante distinta. Así que bueno. Empezamos. En este caso en sentido contrario, lo cual dificulta un poco la salida. El camión, como veis, va a ser más lento, pero obviamente mucho más poderoso. Y cuando está chocándote con un coche, los dos van donde el camión quiera. Que no me explico bien. Como veis ahí, el coche no ha podido nada que hacer al lado de este camión. Y bueno. Ahí está. Veis que vamos bastante peor que la primera. Pero no todo está perdido. Otro modo que me gusta bastante de este juego, del Rockless Rising 3, es el modo Ginkana. No os lo habéis visto, pero es como una especie de contraveloz. Mira aquí unos conos, tienes que ir derrapando con coches especiales más dedicados para ello. Y cada vez que te chocas contra un obstáculo, son dos segundos que se añade a tu tiempo. Así que obviamente hay que hacerlo rápido, pero sin chocarse. Ya que si te estás chocando todo el rato, no te sale rentable. Aunque, bueno, ahí... He visto que estoy un poco despistado. Esto de hablar a la vez no es muy positivo. Pero bueno. No creo que ganemos esta ya. Está muy lejos, solo queda una vuelta. Pero segundo y medio de plata tampoco está muy mal. Así que... Con eso nos quedamos. Voy a hacer ahora una prueba de esas de Ginkana, de la que estaba hablando. Para que lo veáis. Uy. Ahí está. Pero esto es porque la zona es muy lenta, entonces se ha acercado en distancia, pero... La distancia de tiempo era prácticamente la misma. Así que nada que hacer. ¿Veis ahí? Aquí tenemos al tercero ya que está acercándose con ese fallo. La verdad es que estas pruebas que estoy teniendo ahora no son muy difíciles. Hay otros circuitos que son mucho más difíciles. Estoy estando concentrado. Cuesta incluso más que ahora, que estoy aquí hablando como si nada. Pero bueno. Vamos aquí. Ginkana. En este caso veis que no tengo ningún coche. No sé si en este... Al estar aquí nos dejarán coger el coche que queramos. O si... Tendremos que coger uno de nuestros coches que no tengo. Así que bueno. Así que hay que comprarlo. Vamos a hacerlo. En este caso voy a coger el más caro que pueda. Que es este. Que es bastante malo. Ya lo veis. Hay mucha diferencia del segundo al tercero. Pero bueno. Empezamos con esta carrera. Y vais a ver lo que es muy distinto. Aquí te manda hacer un montón de derrapes. Te sigue mandando las flechas azules. Varias vueltas aquí, por ejemplo. Luego veréis otros sitios. Veis que hay que estar todo el rato casi derrapando. Y de momento la verdad es que se está dando bastante bien. Ni un fallo. No he perdido mucho tiempo. Veis ahí. Más dos segundos de penalización por tocar. Aquí muy bien. Y esta es una de las típicas de esa curva. Bueno, aquí estamos otra vez. Ha habido un pequeño problema con la grabación. Estabamos otra vez de nuevo. La carrera ya había acabado. Así que no ha pasado nada realmente. Así que aquí estamos otra vez. Vamos por ejemplo. Con esta otra prueba. Esta ya será la última. Esto más bien es para que lo veáis. Las carreras importantes han sido las primeras. Que lo cierto es que estoy bastante contento con cómo han quedado. Bueno, dos segundos. Otros dos ahí. He fallado. Aquí como veis es tierra y el coche se va bastante más. Bueno, el camino en este caso. Y como veis la cosa está bastante más difícil. Y bueno, ahí estamos. Veis que son muy cortas. En este caso aquí. Como no hay rivales. Pues tampoco hay con quien comparar. Aquí en amigos. Pues como veis no hay. Ya que no conozco a nadie que tenga este juego. Y en el tiempo global. Hay uno que tiene 0,0,0. Misteriosamente. La verdad que no lo entiendo. Tenemos 24 segundos. Esto probablemente lo hayan hecho con los coches. Con los mejores coches. No con este camión. Y obviamente sin fallos. Sin sumarse los 10 segundos que he tenido. Y haciéndolo algo mejor. Así que bueno. Esto sería el video. El gameplay de... Había The Factless Rising 3. Que me confundo. Sería hasta aquí el video. Si os ha gustado dale a like. Suscribete al canal. Y nos vemos en el próximo video.